Las pinturas rupestres Las flechas las hacían con piedras y las tallaban Los dinosaurios Cuevas Mammoth Dinosaurio parlante Piscina Hacían fuego En cemento Rock and roll Había tiburones blancos Ya lo vi en una obra en el teatro En billetes Pesetas En italiano En inglés Que en realidad no había dinosaurios No había microondas No había internet Época misteriosa Misterios Oscuro Ágoles parlantes Hablaba en latín En latín El latín era el internet de la época Que ahí vivía Arturo Que era más bien como un comandante Era más bien una leyenda Vendimos el reino Nosotros en terra De la ciudad de la marés Divino a hacer prueba Alemán los peñones Primus a ¡QuéATE! Press al 202 Abrido Un Abre Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén.